2024, 2024 con los nuevos grabadores de Seatone en versión PoE, te los explico hemos sacado tres versiones más, la primera tradicional que ya existía pero la volvieron a sacar en cuatro canales para hacer la administración PoE desde aquí hasta tus cámaras, te aguantan en cada una de las salidas hasta 24 watts por lo tanto si en el caso que quieras conectar nuestras cámaras, pero recuerda que las WIFI no son PoE solamente le tienes que agregar un PoE Splitter que lo tienes aquí y que ya vienen en los paquetes de instalador pero en esta versión no, por lo tanto se tendrían que pedir aparte la versión número 8 sería con lo mismo pero con la fuente de alimentación más grande te soporta un disco SATA que en los generales estamos recomendando siempre ponerlos en SSD este tiene ocho centradas, especial o recomendado cuando estás mudándote las cámaras analógicas al sistema IP y con Seatone lo puedas dejar así de guapo ¿Por qué hacer la mudanza? porque seguramente en el sistema del diseño del cableado llegaste con todas las cámaras hasta el sitio pues simplemente quitas el balloon, cambia la punta por RJ45, le metes la clavija del conector y ya puedes convertir todo tu sistema analógico en IP y darle la calidad, saltarla desde 12 frames por segundo a 30 frames por segundo en calidad 5 megapíxeles con todos los que puedas hacer en las cámaras esta por ejemplo que es una de mis favoritas, le metes aquí una tarjeta de grabación además si quieres para darle un backup de seguridad a la cámara y tienes protección IP66 con audio de alarma notificación y reconocimiento de humanos para trabajar súper 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 bien y la última que no conocían en este caso con doble SATA en 16 canales en PoE y todos los datos que están de estos tres productos los puedes encontrar aquí abajo en la descripción recuerda que estamos enviando desde China para todo el mundo en Latinoamérica mi nombre es Alejandro y si consideras que lo que te estoy explicando puede ser de valor yo te espero en un buen video más, gracias por verlo, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!